Hola Vamos al centro porque hoy se casan, bueno no se casan las bodas de plata de una tía Tía segunda Y voy a ver qué vestido le encuentro a Vigail Yo no me compré nada, bueno me compré un vestidillo De segunda, pero no me gustó como se me ve Y una amiga me prestó sus vestidos y me gustó uno mucho, ya me los medí Y me prestó otra tía, una hermana de mi mamá, vestidos para ellas Porque les dije, es que yo no tengo dinero para estar, compra y compra Imagínense para comprar para todos, zapatos tampoco tienen zapatos, no tienen guaraches Pero ninguno le quedó a ella, a mía le quedó un vestido de mi tía y le di unos guaraches Pues ya mía, ya está Pero a ella no le quedaron, como está más chiquita Entonces pues vamos al centro a ver qué le hago A ver qué le encuentro Y estamos aquí esperando el camión Este le quedó grande Este, este a la mía lo mejor se le queda, pero a la mía ya tiene que ponerse Y pues ya nada más nos queda este Pues vamos a ir a Copel también Ya sin Copel no hay, pues vengo por uno de esos dos ¿Cuál te gustó más? De dos De ese y este, del negro y el blanco El negro Pues si no hay más en Copel, venimos por estos Estos que son más casuales que quedan Son como los de allá, si te fijas Pues vamos a ver si le quedan estos, nada más hay estos aquí en Copel Y es que los de niña no le quedan Nada más hay hasta la 8 o 9 Y no le quedan Están bien chiquillos Y pues estos ya son de señorita Y pues a ver cuál le queda Si le queda, miren Y se le ve un poco rabón Pero trae chor Seguro que me gusta Pues de aquí nada más le pongo aquí un seguro Ahora que se prueba estos Pero este es el preferido Abrochita Es el 3 y medio No queda grande Ya es tarde, bien tarde Ya nos venimos al rancho Nos bañamos, nos cambiamos y nos venimos A mí me falta poco Pero ya casi estoy lista Miren, este es el vestido que mi amiga me prestó Está muy bonito Este vestido, trae una abierta aquí en la pierna Y pues ya con los guaraches que me voy a poner Que son muy altos Pues ya no me va a arrastrar el vestido Pero está muy bonito Y pues ya nos vamos Ya es bien tarde Ya pasa de las 6 de la tarde Y es que pues si nos entretuvimos en el centro Y aquí voy a dejar al niño con mi mamá Y nosotras tres nos vamos La fiesta de la boda Es bodas de plata De la prima de mi mamá Ella es prima de mi mamá Y mía pues vendría siendo mi tía Fue en el rancho de sus papás Viven acá por donde vive mi mamá Y pues está muy bonito ahí Su casa es muy bonita Tienen mucho pasto y animalitos Ya sé Y pues si se fijan Acondicionaron muy bonito Ahí mismo fue la misa Y pues fue el baile La comida y todo Y ahí está mi prima Miren, ahí voy a saludarla Y a felicitarla Hola Gracias por venir Gracias por venir No, es que se quedó aquí en el río Apenas llegó un tan bien Yo creo que no Bueno, ¿ustedes vieron un poquito? Sí, muchas gracias Muchas gracias por acompañarme Muchas gracias Gracias Ya después nos fuimos a sentar a una mesa Mi hermano me habló Ahí estaba una prima Estaba un amigo Y mi tía La de Verde es mi tía Es hermana de mi mamá Y pues ahí nos sentamos con ellos Allá estaban más despejadas las mesas Pero me platicaron que había muchísima gente Las que están soltadas ¡Ve, ve, 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 ve! ¡A la reversa! Había 28 mesas y todas se llenaron Nosotros pues llegamos tarde y ya no alcanzamos comida Y pues nada más alcanzamos el pastel Estaba muy rico el pastel Y pues si no la pasamos padrísimo Después de la comida pues fue el baile Estuvo una banda Y pusieron pues su escenario y todo Y traían mucho ambiente Tanto como los novios, todos los invitados La banda traía mucho ambiente Incluso nos dijeron que las mujeres solteras Nos fuéramos a bailar ahí arriba al escenario Y ahí vamos muchas a bailar Nos la pasamos muy padre Y estuvo muy bonito el vals Miren este fue el vals de ellos Ahí estaban familiares Y pues todas sus damas Y después fue el baile Del billete Muy bonito Que estuvo Su festejo Pues todas las fiestas que hacen ellos Las hacen muy bonitas Pero yo por una o por otra cosa no había podido Ya ven que yo siempre llego tarde Y pues esta vez no fue la excepción Llegué tarde, me perdí de varias cosas Como la misa, la misa también Por las fotos que vi Estaban muy, estuvo muy bonita Y pues aquí están parte de la familia Pues de por sí somos mucha familia Llegaron familia de pues de Estados Unidos Llegaron algunos de Monterrey Y otros de San Luis Miren también hubo fuegos artificiales Y pues sí somos mucho de la familia De la familia Esparza Porque es de la familia Esparza De parte de mi mamá Y pues nos la pasamos muy padre Yo todo el tiempo estuve con los zapatos altos Con las zapatillas Y no me los llevé los zapatos Los de piso Porque llevaba unos guaraches de piso No me los llevé Y ahí anduve baile y baile Por poco me caía Me torcí el pie Quedé pero cansadísima del baile ¡Vamos a mi viejón! ¡Ayuda! ¿Me estaba cambiando el lado al pájaro? No, compadre, ya ves ¿De qué es que se la cambiaba chinga? No, está bien, compadre, está bien, está bien ¿De qué es que se desarrollaba? ¿De qué es que se desarrollaba? ¿De qué es que se desarrollaba? A ver, pues ¿Ahorita lo meto yo? ¿Puedes no? ¿Vamos a cristiano o qué? No, a ver ¿Me cortas? No, hoy no Ah, chinga ¿De veras? ¿Tan jurados? ¿Tan chingados? ¿Cuánto jugo, jugo después de tardes? A ver ¿Ventame, jugo? ¿De corazón también lo pagas? ¡Ah, hombre! Después de la viborita de las mujeres Donde ahí vamos todas de la mano Pero ya no grabé Porque ya me andaba cayendo Y como si se fijan Pues no hay como firme Es pura tierra Y había piedras y demás Por poco Y me caía Así se cayeron varias Se cayó una prima Y se cayeron otras muchachas Y miren, ahí van los hombres En la viborita También traen mucho ambiente Pero nosotros les ganamos en ambiente ¿Cómo no? Y después hicimos Las dos viboritas De hombres y mujeres Solo 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 Abajo 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 Una nalgadita Una nalgadita Ay, güey Está bravo ¿Compadre? Ya vi Está bravo el bus Ya vimos mucho, compadre Ya vimos mucho A ver, vamos Aquí está esa liga Vése, compadre Como hace 25 años Igualito, compadre Ay, güey Solo 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 Trae toda la hechuga Abajo 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 Ahí va el animal Ay, güey Mucho, güey Y ya le he mordido Ay, ya le he mordido Ya le he mordido Esa mano Vamos, cabrón Ese compañero No, no, no Compadre Te perdiste el cocho Va acá abajo No, compadre Es que me ensabanaron No, compadre Es que la fiesta Está acá abajo Me jod Pensaban No, no, no Me encule Ya re chinga Ya el novio Ya hasta sacó Con los dientes La liga No, compadre Y tú ni en cuenta A ver Todos los solteros Uy A ver si de esta ya sales Cabrón Bájate, por favor Bájate Porque tú ni en rifa sales Compadre A ver, ve Y eso que te compré Todos los boletos Y se canceló la rifa Vale, padre Ve, hijo Espérate Le va a hacer Muy bajo Muy bajo Ahí va El soltero Más codiciado Que le mando a un Es que está muy lejos Víjoles Arrítese más A ver Vamos a intentar Le atranco Nada más así Con la de Esta Vamos a los elotes Porque un primo Nos invitó a los elotes Ahorita también hay Tornabuada Pero Vamos Mejor a A los elotes Y acaban todos los primos Bueno, una parte Porque somos muchos Y ahí viene por nosotros A dónde van Dicen que Se vayan a comer Por eso no traigo la bolsa Los quelites Hace mucho que no como quelites Cómo se hacen con cebolla Y tomate Pues sí, era lo único Que había Miren las tunas Ya mero están las tunas Nosotras venimos Nosotras venimos Con Santiago Vale Sí Gracias Van Vale Las tunas Qué ricas tunas ¿Esto es el joconostla? Sí Es para los caldos Y allá con Chuy No fueron Con tunas Ay, mira Allá se están Ay, hay que venir Por tunas Miren, allá están Las tunas rojas Esas ya están ¿Y quién se subió? ¿Y quién se subió? Cállate, Ana Qué bien Otro camioneta Y de Amal Frigo Qué bonito Qué bonito Y fíjate que está Todo, todo es de frigo Sí Sí Hasta allá Hasta allá No, las va a ir Y ya la que se va a medir y 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